Hola, yo soy Iván Marín y quiero contarles mi experiencia aquí en el Hotel Chicamocha. Vine con toda mi familia y me hospedé en la suite familiar. Es una locura, es una locura, tiene de todo, es un apartamento completo para que los niños estén bien a gusto, del otro lado los papás. No he dicho, es tan cómodo que yo estoy pensando en venirme a vivir al hotel. Estamos ahí en negociaciones con todos los directivos, pero no, hablando en serio, súper recomendado para que vengan, la pasen genial. Yo vine por motivos de Semana Santa y, sí, en efecto, la pasé muy bien con mi familia. A los niños casi no los saco de la piscina, muy buena la atención ahí, están pendientes de uno. Solamente tengo, de verdad, elogios y conste que lo estoy diciendo en el corazón. No paguen. Ahí le pagaron. No, no me pagaron. Ojalá.